Ok, empezamos en ese pariente Hay que empezar la misión Nos vamos pa' dobleca A pasear por la casada Llevamos unas morritas Pa' pegar una baigada A la cerveza y cana Y también de la cazada Dice que soy no querido Tal vez si tengas razón A mí me gusta lo bueno 100% pa' que son Si las morenas son Güerita sin importar el color A la vida me la llevo A bailar es que confío ¿Y qué pasó con las tomas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaban pintando Así las quiero vincular Y también ven a regalar Para que vaya pasito A tocarse la casada ¿Por qué no llegaron luego? ¿Por qué no llegaron luego? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaban pintando Así las quiero vincular Y también ven a regalar Para que vaya pasito A compás de la cazada Ok, ¿dónde vamos? ¿Por qué no llegaron luego? ¿Por qué no llegaron luego? ¿Por qué no llegaron luego? Y los carros con mi comer Hacen venir malecón El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Los crucerios les escaman La superamia mandaba No besando al Che Gabana La armada y la marca Prada Así me he visto seguido Como la raza pesada Así me he visto seguido Como la raza pesada Cuando le viajó en mi pueblo Cuando me iba a imaginar En la residencia En la residencia de los yates Nada más lo sueño mental Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Así me he visto seguido Como la raza pesada Así me he visto seguido Como la raza pesada Como la raza pesada Por favor Y yo la aboración Y yo la aboración Y yo la aboración Toda ayer también fue contento Y no toda la vida Es un gran sedimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!